y así está el teléfono que me agarra y le dijo la nieta ha cambiado mucho su casa cuñada a cuando la compró está diferente hoy no sé aquí está la garra la patada que me hizo para acá qué es eso aquí ¿Cuál es la ticana? ¿Cuál es la ticana? ¿Cuál es la ticana? ¿Cuál es el fuego? ¿Cuál es la ticana? Sí, el fuego. No hace la ticana porque cuando lleve se llena de agua. No, la voz de ella. ¿Puedo hacer la ticana? Ah, la. La voz de ella. ¿Cuál es la ticana? 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 Pueden ser recibidos el teléfono para que no se haya jugado. Está muy sucio Abril, está muy sucio. Qué bonita se ve, muy bonita se ve. ¿Querés que voy a ver si hay algo? No, yo tengo un... ...que hay de asignatis, yo quería ir por allá, por ejemplo. Ya salió. Yo no quiero ir al baño, nomás andaba supervisando todo, es todo. Gabriel, saluda a los pobres. ¿Cómo estás Gabriel? Bien. ¿Dónde estabas? En el baño. ¿Bañándote? Sí. ¿Así? ¿Cómo has estado? Bien. ¿Bien? Bien. Sí. ¿Y qué van a hacer de comer? No sé. ¿No sabes? No. Yo veo que aquí hay nachos, salsa, nopalitos, arrocitos, qué más? No sé. Sí. Hay un buffet de comida, eh. Sí. Jejeje. ¿Y ese qué es Abril? Costilla. ¿Eh? Costilla. ¿Es carne? Sí. ¿Es carne? Sí. Aquí hicieron un agua de melón, salsita de molcajete, unos palitos, nachos, arroz. ¿Y este qué es? Salmón. ¿Eh? 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 ¿O jamón? Salmón. ¿O jamón? Ajá, salmón, pescado. Oh, ok. ¿Vas a comer un buffet, cuñada? Hosti. No, estoy diciendo es de mi tío. No, yo te estoy diciendo a Cullino, me puede hacer un favor. Señor, no estén grabando tanto esta belleza, por favor. No, no, macuñado. Relax, relax. Ahí han dormido una mosca. ¿Qué es esto? Es pescado. Huele a pescado. Es pescado. ¿Y a poco usted me llegó a hacer? ¿O por serían los padres, los hijos, los hijos a...? No, esos hijos, mamá, me ayudan a limpiar. ¿Le ayudan a qué? A limpiar. Oh, no, hombre. Porque a la abuela le empieza a llorar con la cebolla. A otros que les pican los ojos igual con el cabón y que... Todos son alérgicos a todos. Y ese es salmón, ¿qué? Salmón. ¿Eh? Salmón. Salmón. Yo sé cómo lo hiciste. Así nomás, con el papel. Puro papel. Las moscas andan volando. Ahí está todo caliente. Ya está todo listo. Ahí, espufe de cada quien que se sirva. Yo sé cómo se llama. Es un costillas. O costillas. O costillas. ¿Y los platos? Ahí está. Ahí está una mosca. Ahí está una mosca. 1, 2, 3 Ahí están las dos hermanas ¡Ay, Dios santo! ¡Mira, Tomás! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Las fotos engañan yo Las fotos engañan yo Colocan yo Las fotos, salen como no unas bolitas de las fotos que lo que realiza ese persona ¡Ya, cuñado! Para que se haga la famosa acuñada. Para que se haga la famosa acuñada. me hace favor la foto porque no soy la que realmente estoy, está enseñando yo soy así, la foto me enseña de una manera es la ensalada de nopales, el pescado y el pollo, el carno a ver, Mari, tu marido no va a comer, yo voy a comer, ¿sabes por qué? el pescado me está haciendo bien que comeme y luego yo no quiero que la mosca se lo coman no, 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 no no, se lo comió, si, a ver, es ok, ahora me ejemplo no te traje esa arupita te estoy hablando no te traje esa arupita no? no, se fue para otro lado esta mujer Mari cómanos todas esa niña es bien pereonosa que déjenme como un patrito más esa arupita es bien pereososa Cuñado, vengase. Sí, ahorita voy. Aprovechen, aprovechen. Qué bonita la plata, yo tengo dos. Son bien agradecidas estas, yo lo sabía. Si se siembra una rama y usted la siembra, no se muere, sino que echa higo. ¿Qué? ¿Y el limón? Me dijo, me dijo. ¿Y el limón dónde está? Tengo una que rapidito creció así, la tengo en la puerta. Ven aquí, hijo limón. Aquí se están sirviendo un plato de comida. Hay salmón, unos palitos, salsa de molcajete. Camaroncitos, arroz, agua de melón, cuñada hizo. Sí, agua de melón, salmón. Salmón. Los pales. Salsa de molcajete. Los palitos a la mexicana. Sí. Porque se me va a parar la mosca. Sí. Acá su compuño hizo. Si no, la mosca se va a parar. Qué bonitas. Acá está lo más bueno, los frijoles. Costillas, costillas de cochinito. Sí, miren. ¿Qué más? ¿Y tus hijos? Frijolitos. Ahorita no vienen. La Yuli se fue con Jaime. Ahorita estoy esperando lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Hijo, traete otra cuchara. Esta no. Porque esta no va a servir. ¿Te gusta la salsa, Pri? Sí. ¿Sí? Se parió. Adiós. Lo que no se lo es para la mosca. Buenos días. No, 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 si. Lo que no se lo es para la mosca. Que no se lo es para la mosca. Madre, tío. La diña, Claro que es tal. Aquí tienes sal de casalidad. No. ¿Te das un salero, Gabriel? Un chalero por favor. Salude, salude. ¿A dónde lo vas a mandar este? Adiós. Andale, mi hijo. Cuidado. Más que la mosca. Más que la mosca. Más que la mosca. Más que la mosca. Pásale, pásale. Cuidado, ¿estás tomando mucha cerveza? Me estoy poniendo como ñoño. Aquí estamos compartiendo una comida por ser día del papá. Día del padre. Celebrando, ¿verdad Mauricio? Una vez al año no se daño. Una vez al año no se daño. ¿Son chilos esas? No. 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 Ni a mí? No. 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 que le sirva ocio y mi gupita lo que está perdiendo el color y 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